Música Música Mírense en la presencia del Señor 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 humíllense en la presencia del Señor, y Él los exaltará, alto, muy alto, y Él los exaltará. Y Él los exaltará, alto, muy alto, y Él los exaltará. Mi Dios es grandioso y su reino es poder, amor y sabiduría, sí, mi Dios es grandioso, Dios. Mi Dios es grandioso y su reino es poder, amor y sabiduría, sí, mi Dios es grandioso, Dios. Mi Dios es grandioso y su reino es poder, amor y sabiduría, sí, mi Dios es grandioso, Dios. Mi Dios es grandioso y su reino es poder, amor y sabiduría, sí, mi Dios es grandioso, Dios. Si mi Dios es grandioso, Dios, si mi Dios es grandioso, Dios.